Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado ¡Épale, épale, papá! ¡Pura gozadera! ¡No le saques, Emil! ¡No le saques! ¡Eso! ¡Eso! Una mañana los soldados tiburones Me conducaron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad ¡Sismosa! Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado ¡Sentimiento! Pero cola de pescado Pero cola de pescado Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Que mi pavo gozando Pero cola de pescado En el tributo al gran rico tomar Pero cola de pescado ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se va el sirenito! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!